Música ¿Qué tal muy bien gente? ¿Cómo estoy? ¿Pokestad? De lo mejor chicos Y hasta aquí es el video que vendría a ser un nuevo video de Minecraft Pocket Edition Para comenzar con este video chicos, como siempre me gustaría que este video lo comparta con todos amigos Para que más gente conozca este bonito y así te graba chicos Igual no olviden seguirme en mi canal, o sea Twitter que lo tendrán aquí en la descripción del video Yo siempre eso digo, ¿Por qué? Pues porque no tengo la menor idea Así que pues bueno, en esta ocasión que le veo otra que vendría a ser una famosa, digo una exquisita suculentísima seed Para iniciar tu mundo survival chicos Y bueno, para mí esta semilla es ideal para tu mundo, ¿Por qué? Pues porque comienzas, o sea apenas empiezas el respawn, empiezas con 3 seed, digo con 3 aldeas juntas chicos Aparte de 3 aldeas, trae un templo de arena O sea, bastante epiquísimo esto Y está muy cerca de los lagos, está muy cerca de los biomas de mesa, etc, 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 ¿no? Así que pues bueno, esta seed pues la encontré por ahí en el foro de MCPDL y bla 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 Así que no me voy a enrojar más lo que distraer, así que vamos a empezar con la seed Primero vamos a jugar, de jugar nos vamos aquí en generar nuevo mundo O crear mundo, como ustedes quieren decir, generar al azar Y aquí el mundo, como lo quieran llamar, no importa chicos Vamos a llamar, bueno yo voy a dejar así mi mundo Y vamos a cambiarlo a creativo para que sea más fácil mostrarlo todo Perdón por esos mensajes Ponemos continuar y la semilla sería esta chicos que van a poner a continuación Esta sería la semilla Estos números tendrá que poner en la semilla o en la seed del mundo Para que se les genere junto a la aldea y todo eso, ¿no? Así que apretamos jugar y en ese momento estamos con ustedes Y pues bueno chicos, como pueden ver, apenas empezamos Vamos a cambiarnos por la espada para evitar pedos Vamos a cambiar por la espada Y como pueden ver chicos, apenas iniciamos el mundo Pues ya estaríamos encontrándonos una aldea bastante épica Estas son las aldeas normales Vamos a ver que tiene cada aldea Por ejemplo, esta aldea tiene pues aldeanos, ¿no? Y pues creo que me están dando bajones FPS, no sé por qué Creo que esta aldea no tiene un herrero Creo que no tiene Vale, no sé por qué está bajando FPS Pero creo que es porque está generando mi mundo O sea, todo está cargando, perdón Vale, o sea, bastante épico esta aldea, ¿no? Y creo que una de estas tiene entrada al Ender Dragon Y cosas así, ¿no? Así que, o sea, bastante épica la aldea, ¿no? Ahora sí vamos a pasar a la segunda aldea Chicos, la segunda aldea tendrán que irse este de por aquí chicos Tendrán que irse por aquí todos O sea, sigan mi ruta para encontrar a la siguiente aldea Como pueden ver chicos Aquí estaría la segunda aldea que les vengo trayendo chicos Sería esta aldea O sea, como pueden ver No está bastante lejos que la otra O sea, caminando pues sí está un poco lejos Pero volando como que se hace más easy todo, ¿no? Pues esta aldea es del bioma de... ¿Cómo es? del bioma de selva O no sé exactamente qué bioma es esta No me acuerdo su nombre exactamente No sé por qué me está dando lag de la nada O sea, siempre me ha encantado el color de esa madera Ahora tenemos que regresar a la otra aldea Porque si no me equivoco La aldea del desierto Está junto a la aldea La primera aldea que vemos al empezar el mundo Como pueden ver chicos Esta sería la aldea principal en donde comenzamos Y ahí a un ladito No sé por qué No sé por qué no empecé con esa segunda aldea Si me fui hasta lo más lejos Pero bueno, el caso es que Esta es la segunda Bueno, la tercera aldea Perdón, íbamos a la segunda Del desierto O sea, está bastante padre ¿No? O sea, una shit que tiene tres aldeas juntas ¿No? O sea, eso no se ven todos los días ¿No? Así que por estas tres aldeas Se merecen un Nike Un Nike de los gordos Así que Aquí está el cultivo Y todo eso ¿No? Vamos a ver qué más tiene esta aldea Por aquí Vale, aquí yo normalmente Le robo comida a los aldeanos O si no le robo un poco de De construcción ¿No? O si no le robo su casita Porque está bastante padre En su casita ¿No? Yo tengo imaginación Para crear una casita de Minecraft De... Ah, pues esta mesa Esta mesa de craftes mía Y... Pues dije que tenía este Un templo de arena Bastante chulo chicos Vamos a buscar el templo de arena 346 minutos más tarde Vale chicos Creo que ya encontré Por fin el templo de arena Chicos O sea Ah no Es un pinche pocito de mierda Bueno, yo creo que Hasta aquí el video de hoy Sé que no pude enseñar El templo de arena Pero es que No lo encontré No me acuerdo Dónde estaba No creo que estaba Más por allá O no sé No me acuerdo exactamente Ah, por ahí está la aldea Así que pues bueno Espero que os haya gustado Siempre saben que Pueden dejar su like Comentar mi favorito Como ya siempre dije Etcétera, etcétera, etcétera ¿No? Mi canal social Lo tendrá aquí En la que está el video O sea, solo mi Twitter No se pongan en las redes sociales O sea, Twitter Y pues bueno Ya nada más que decir Nos vemos en la próxima Curso mucho Bye bye Estoy videoando drones y madres